¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46, estamos en la parte 4 de este modo carrera con el Aston Villa y tenemos noticias malas y buenas. A ver, comenzamos con la buena. La buena es que tenemos otro canterano para este equipo y lo conseguimos también del último informe del reclutador de juveniles. Se llama Rafael Aguirre, vamos a ver. Tenemos ahora dos, a Jurado y Aguirre, que me salió con una valoración de 63 y potencia también 84 para este juego. Rafael Aguirre, ahí está. La mala es que amigos, estamos perdiendo partidos en la Premier League. Estamos ahora en el descenso prácticamente, o sea que si el día de hoy acabara la Premier League, nos iríamos a la segunda división. Así es, en la siguiente campaña y amigos, lo que creo es que de repente en los siguientes partidos podrían despedirme de este modo carrera. Así es, no sé qué pasó con el equipo. Comenzamos a perder partidos, empatar y pues se nos cayó prácticamente, amigos, la temporada hasta ahora de este equipo de la Aston Villa con Zlatan de técnico. Así que de verdad, siento que si esto no mejora, tranquilamente puedo ser despedido en las siguientes horas y también en los siguientes partidos. Así que amigos, de verdad, estamos con urgencia de ganar este partido frente al Southampton. El día de hoy, vamos a ver cómo nos irá. Tenemos que ganar, sí o sí, este partido, porque si no, la verdad no se queda pasada con el equipo. Y también con el técnico, sobre todo con Zlatan de entrenador de la Aston Villa. Veamos. Tenemos que ganar, tenemos que ganar. Cuidado con la defensa. A ver. No puede ser. No puede ser, amigos. Cuidado. Bien ahí. A ver qué te da flota. Ahí está. Es un esfalta. Es un esfalta, Villa, por favor. Tiro libres para el Southampton hasta ahora. A ver. Le va a patear. Parece que sí. Remate. Cuidado ahí. Tajadón de Mere. Tiro de esquina. Mere, amigos. Cuidado. Vamos ahí. Otra vez el centro. La va a entrar a la centro. Cuidado. Vótala en el palo. Uf, Dios mío. En el palo, mi salvea. Eso va a ser lateral para Southampton. Vamos ya. 31. Bien, miren ahí. Otra vez una falta, por favor, árbitro. En serio, ¿qué estás cobrando? Cobras falta muy, muy leves. Es de verdad. A ver. Va a patear Armstrong. Ahí está la mano de Mere. Cuidado. 46 en el primer tiempo. Que no venga gol, que no venga gol. ¡Vamos, defensa! ¡No! En el final del primer tiempo. Llega el primer gol de Southampton, amigos. Es increíble, ¿verdad? En el final prácticamente de la primera etapa. 60 ya del segundo tiempo. El 2-0. El centro. Vamos a ver. Cuidado. Ahora sí, amigos. Por la remontada. Vamos. Ahí está. El Gassi. A ver. Kutha. Para Traoré. La velocidad de Traoré. Vamos, Traoré. Ahí está, amigos. Centro. Y apareció. Apareció, amigos. Ya saben quién fue. Apareció Maguín. Para poner el 1-1. Tras una tremenda corrida de Traoré. En centro. Para Maguín apareció, amigos. Otra vez el escocés. Para poner el 1-1. Seguimos con vida. Seguimos con vida en este modo carrera hasta ahora. Otra vez lo hizo Maguín, amigos. 1-1. 13-Gate. Target. 83 minutos. Bastan 7 más. Vamos, Aston Villa. Entonces se puede. 13-Gate. Vamos a ver. Kutha. Tranquilo. Ahí está. 13-Gate. Y la conseguimos, amigos. Estamos a salvo en este modo carrera. 13-Gate pone en 2-1. Y seguimos con vida. Seguimos con vida. Estamos arriba 2-1. Y en ahí 13-Gate. Ahí con la jugada. Y ahora, amigos, a defenderse con todo. A defenderse con todo para este partido. Fata poco para el final. Y vamos a ver. 92. Se acabó. Se acabó el partido, amigos. Ganamos. Después de prácticamente, creo que dos meses. Con el Aston Villa lo conseguimos. Goles de Maguín y de 13-Gate. 2-1. Le botemos el partido al Southampton. Y creo que no seguimos con vida en este modo carrera. Así es. Conseguimos el triunfo. Prácticamente los necesitaba. Pero sí o sí. En este modo carrera. Pero no seguimos todavía en puesto número 19. Pero ahí estamos ya luchando. Para salir del descenso. Así es. Gilbert. Para Maguín. Tú tranquilo. Vamos a traer. Viene ahí con Wesley. Sigue Wesley. A ver. Ahí está. El pase para Target. Se viene Target. El centro de Target. ¿Qué hizo Maguín? Por favor. ¿Cómo la pateó tan mal? Miren eso. Viene Maguín y el remate. La mandó hasta Plutón. Por favor. A ver. Maguín. En serio. Todo el que hizo ahí Target. Para que se remate fuera. Pero hasta las nubes. Dios mío. A ver. Para Wesley. Ahí está, amigos. Traoré. Por las bandas. Tú tranquilo. Ahí está. El pase para... ¡Vamos! Y no sé qué remate fue ese de verdad. Pero fue gol. Fue gol. Es lo que más importa. Gol de Nakamba. Amigo. Estamos arriba. 1 a 0. En el segundo tiempo. Ok. Bueno. Para el Gassi. Si viene el Gassi. Vamos a ver. Está. Murilo. Y 2 a 0. A favor de Laston. Vila. Lo hizo Murilo. Estamos a salvo. Estamos a salvo. Estamos a salvo hasta ahora. En el modo carrera. Llevan día a ser prácticamente el segundo partido consecutivo de... Que ganamos. Así es. Bueno. A ver. La jugada y la con... Con Tercegui fue, creo. A ver. Y el remate de Murilo. 2 a 0. Vamos. Ahora sí. A defender con todo. A defender con todo. Cuidado. Vamos a ver. ¿Qué pasó ahí? Vamos. Mi defensa. No. ¿Qué está haciendo mi defensa ahí? Por favor, amigos. Vamos. Nos distraímos con el gol de... De Murilo. Y ahora estamos prácticamente 2 a 1. Falta de, creo que... De 5 minutos para el final del partido. Así es. 92 minutos, amigos. Tenemos que aguantarla. Por el triunfo. Vamos, equipo. ¿Qué hiciste ahí mi jugador? Koggia. Y lo conseguimos. Lo conseguimos, amigos. Segunda victoria consecutiva prácticamente después de... Cuatro meses, creo. Lo conseguimos. Partido de la verdad. Está bien complicado sobre el final. Le ponemos aquí yo así una lección. Le ponemos ahora una revancha. Preparados. Y le ponemos aquí, amigos. No me preocupa. Así es. A ver. Así que veremos ahora... Que estamos en el puesto número. Y miren eso. Un partido frente al Watford. En solamente 2 días. Wow. Es increíble este modo carrera hasta ahora con los calendarios. De verdad. Estamos ahora, amigos, en el puesto 17. Con 20 puntos. Y estamos aquí, amigos, en la nieve en este partido frente al Watford. A ver. Ya que estamos en diciembre, ¿no? En este modo carrera. Así es. En invierno prácticamente nuestro juego. Comenzamos. A ver. Puse a Koggia por... Uy, se le da que voy a estar jugando mal. A ver, ¿hasta ahora? A ver. Tiene McGinn. Me pase para un hilo. A ver, viene ahí. A ver, amigos, el centro. El centro está solo. Está el gol de McGinn. Y no sé qué hizo este hijo de su madre. A ver. La cabezo con el hombro, creo. Un mal cabezazo de McGinn. En serio, amigos. Estaba ahí el 1-0 a favor de las tondillas. Saque de meta para él. Aston Villa. ¿Qué hice ahí? No sé qué hice, la verdad. Cuidado. Vamos, vamos. Equipo, no. Y no puede ser. No puede ser que falla a garrafar el tubio aquí, por favor. Por favor, qué hice ahí. Ese de parte mía, de verdad. Ese de parte mía. La tenía que haber votado hasta el... Hasta el mío campo, pero la pasé. A mi defensa, he parecido, amigos, el 4 para poner 1-0. Ahí está Gilbert. El pase para Traoré. Vamos, Traoré. La velocidad de Traoré, amigos. 95 en velocidad. Vamos, Traoré. Sigue Traoré. Vamos a ver, amigos. Ahí está Traoré. Vamos con todo. Ahí está. Buena jugada. El pase. El remate. Y no puede ser como te falla si esa pelota en el... Estaba solo mi compañero, de verdad. Wow, man. Cuidado con el segundo gol. Vamos, equipo. Esta. Vamos, Traoré. Otra vez, Traoré. 95 en velocidad. 95 aceleración. No lo pueden detener. No lo pueden detener a Traoré. Sigue Traoré. Ahora sí, por el empate. Vamos. Ahí está. El remate. Ay, por qué mis jugadores están mal el día de Olver. ¿Qué está pasando aquí, de verdad? Mira ese remate, por favor. O sea, ya van tres jugadas en que cabecean mal o rematan, pero bien chueco, de verdad. Y el mérito ahí de Traoré por hacer la corrida y esto que se la fallan, pero prácticamente hubo facilito. Dios mío. 66 minutos. No sé la verdad cómo seguimos perdiendo el partido, pero... Estamos perdiendo el partido. Así es. Ese es Murilo. Ahí está. A ver, 13-G. La fallas. Te voto el equipo. No sé si la fallaba, de verdad, amigos. No sé qué hacía contra el seguidor, de verdad. Lo votaba el equipo. Lo votaba, en serio. Porque ese gol era prácticamente regalado para que lo haga ahí. A ver. Por fin conseguimos el empate. Bien ahí, de verdad. Con el empate, uno a uno. Así que, bueno. Vamos, amigos, por el triunfo. Ahora sí. A ver, Nakamba. Para McGinn. Vamos equipo. Por el 2 a 1. Ahí está. 13-G. El remate de 13-G. Y, amigos, esto aquí fue un golazo. 13-G, de verdad. Doblete para él. Estamos arriba, 2 a 1. No sé, la verdad, qué fue esa aceleración, pero... Golazo para 13-G, 2 a 1. Amigos, volteaste partido. Y, amigos, logramos el triunfo. El tercer consecutivo para la Eston Villa. Y, ahora sí, veremos cómo nos irá en el mercado de enero. El mercado de invierno. Y, llegamos, amigos, ahora sí al mercado de invierno de este modo carrera en enero. Jugamos ahora frente al burle de visitantes. Y, bueno, para este mercado quiero buscar un volante central. Ya que no más tenemos, creo, como dos o tres para jugar hasta ahora en este equipo. Así que, me gustaría, de repente, buscar un volante central de gran potencial también para este juego de modo carrera. Con el Aston Villa. Lo más seguro es que tenga para gastar 10 millones, ya que a lo mejor vende a un jugador del equipo. Así que, ¿qué me recomendarías para volante central con 10 millones de presupuesto? Y, también, tenemos a los juveniles. ¿Qué hacer con ellos? ¿Lo subo o no lo subo? Lo dejo ahí un rato más. Hasta, de repente, marzo. Pero, yo creo que van a querer ya, de repente, subir al equipo. ¿Qué hacemos con jugador y también qué hacemos con Rafael Aguirre? Dejadlo en los comentarios. Y, también, quiero buscar a más canteranos de otras posiciones como defensa, creo yo. Pero, lo quiero decir ahora mismo sobre otro país. Que, no sé, allá es México porque ya lo hice en este país. De repente, a buscar, no sé, España, Argentina, Perú, Chile. También, déjadlo en los comentarios. Y, bueno, amigos, ahora sí llegamos al final del video. Un saludo. Y, hasta la próxima. Seguimos hasta luego en este modo carrera. Adiós.